Chachachachán, ahí está, como pueden ver. Ya le di la primera mordida a la hamburguesita. No está mal. Pero está rica, está pasable. Está comible, como dice la comadre. Pero le falta algo. Porque saben que yo ya había probado una hamburguesa vegana en un restaurante. Otro restaurante vegano. No es vegano, venden de todo, pero hay opción para menú, para personas que son vegetarianas. Y me gustó más el sabor, pero les puedo decir que con una hambre, así como digas, un antojo de una hamburguesa y te dan esta hamburguesa, yo creo que sí pasa. Así que te la echas y te la comes y ni cuenta te diste que era puro vegetal. Bueno, chicos, aquí les dejo la hamburguesita. Mira, me la comí, me la mordí. Gracias.